Música Hola, el día de hoy les comparto este video donde estoy visitando el Parque Borunda de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Ese día me acompañó mi mejor amiga Cintia, que la extraño mucho. Saludos Cintia. Ahora, como pueden ver este es un lugar donde está lleno de gente, lleno de niños, lleno de comida. Empezando luego se ven frappés, raspas, tortas, lonches, hot dogs, dorilocos, tostiquesos, chilindrinas, tortas de carne, tortas sin carne, aguas frescas, horchata, limonada, gelatinas. Pásele güerita, pásele. Pero así como lo vemos lleno de comida y lleno de gente, este parque también está lleno de historia. Tiene 70 años en Ciudad Juárez y está rodeado de algunos lugares también icónicos e importantes de Ciudad Juárez. Este parque fue inaugurado el 28 de febrero de 1941 en honor a nuestro alcalde, José Borunda Escorza. Este presidente solo duró tres meses en el poder municipal ya que fue asesinado con una bomba que le fue puesta en la antigua presidencia municipal. Él no fue el único muerto, también falleció Domingo Barraza, el conserje y mensajero de la presidencia en ese entonces. Algún personaje muy importante ya que se le escribió un libro titulado Carta de San Blas a los Parralenses, publicado en el 2010. Aquí vamos viendo qué nos vamos a comer, ahí hay elote, se nos antoja, no se nos antoja. Esta, igual y también un elote entero. No nos decidíamos, sabía de todo. Mi amiga ya se había decidido por un hand dog, pero yo seguía indecisa ya que no tengo la oportunidad de comer estas delicias en Maine todos los días. Pero primero nos dedicamos a grabarles un poquito de estos parques típicos en todo México. Regresando a la historia, este alcalde que fue asesinado, José Borunda, ya había designado el terreno donde ahorita está ubicado este parque con el fin de que sea un centro recreativo y quería ponerle una alberca olímpica. Dado que se asesinó este presidente, continuaron sus planes los sucesores y por fin hicieron este grandísimo parque para que la ciudad disfrutara. Poco a poco se fueron construyendo alrededor de él a lugares importantes como la Secundaria Federal Número 1, el Jardín de Niños Agustín Melgar, el Canal 44, que ya no está ahí, una biblioteca pública, un auditorio, el Auditorio Municipal Benito Juárez, el Club Activo 2030 y un parque de béisbol infantil de las Ligas Niños Héroes. En este lugar se han celebrado payasitos como Chichirrín y sus chicharrines, han dado espectáculos, ha habido graduaciones de escuelas, carreras de autos, se le conoce también, ha dado lugares a negocios como Burritos Tony que empezó vendiendo burritos de una canasta, luego en una bicicleta y al final ya tienen su establecimiento. Considere la nieve, las paletas, pero realmente no merecimiento. Ah, mi amiga se decidió por un agua fresca y un hot dog, yo no sabía, me llamó la atención esta línea, vamos a ver qué era lo que esperaban. Una torta de bistec a la plancha, era lo que esperaban estas personas. Y aquí podemos ver la parte donde vienen juegos mecánicos y donde vienen a cansar a las criaturas, ¿cómo de que no? Toda esta información que les compartí fue obtenida de páginas de internet como Miriam.com y JuaritosLiterario.com Pasen a ver esos interesantes artículos acerca del Parque José Borunda. Y aquí ya nos estamos viendo, estoy despidiendo a los Richies. Y aproveché también para comprarles algo a mis chiquititas, me decidí por estas alcancías de unicornio que ya están quebradas. Pero bueno, me dio el gusto poquito. Y pues muchas gracias por ver, al fin me decidí por una deliciosísísima chilintrín. Gracias por ver.